Hola, ¿cómo están? Yo soy Erika Jiménez, comunicadora social y periodista. El día de hoy se celebra el Día Nacional del Periodista y quiero saludar a todos mis amigos, colegas del gremio. Ser periodista es un rol difícil de ejercer. Existen momentos en que la noticia es de gran satisfacción, pero en otras tantas son de tristeza. Felicito tu coraje y veracidad para siempre tener el valor de decir la verdad. Debo reconocer que soy una periodista curiosa e inquieta, pero siempre llevándoles la información. Nuestra labor debe ser siempre noble y desinteresada, pero somos la voz que clama justicia o la solución a algún problema. Por eso hacemos noticia, capaz de ser escuchada por muchos en pro de la comunidad. Les mando un abrazo, felicito tu esfuerzo, felicidades a todos mis amigos y colegas. Bye, bye.